¿Qué significa para ti vivir la maternidad de manera consciente? Guau, sí, qué pregunta, ¿no? No sé, yo siento que la maternidad, la paternidad también, así como a veces en el mundo del nacimiento, de la crianza, estamos como súper centrados en la mamá, me parece interesante también, ¿no? Qué importante también traer al varón, al papá, o quien esté acompañando a esa mamá. Y esto, ¿no? Mirar nuestra vida de forma consciente, cuánta luz nos trae. Y la maternidad que siento que es así como pura entrega, y ya qué regalo le estamos haciendo a nuestros hijos, si podemos tener esa mirada. Siento que, bueno, que esto, ¿no? ¿Qué significa? Parece como algo medio como, quizá en esta época en la que estamos como en mucho lo concreto, en lo tangible, en lo material, ¿no? ¿Qué significa esto de la conciencia? A veces parece como algo medio esotérico, no sé, o espiritual. Y claro que sí lo es, ¿no? Yo siento que el nacimiento, bueno, la espiritualidad nos atraviesa esta dimensión que tenemos como seres humanos. Cada uno como la sienta a vivir, por supuesto, ¿no? Sí, me parece que si lo bajamos bien a tierra es realmente poder traer conciencia a qué importante es este proceso que estamos viviendo. El proceso que estamos viviendo en el cuerpo, el proceso que estamos viviendo en nuestra psiquis, el proceso que estamos viviendo en nuestras emociones, y que ya, quizá, cuando tenemos la idea de ser mamás, o el sueño, o la ilusión, o el deseo de ser mamás y papás, o quizá cuando nos enteramos que llegó ese ser, que de repente, bueno, llegó, así, de sorpresa, maravillosa sorpresa, desde ese momento, desde ese instante, qué importante es traer la mayor conciencia posible a ese momento. Siento que podemos vivirlo muy diferente, y que hay un montón de cosas que atraviesan a la construcción de ese bebé, si tenemos conciencia de todo este proceso, o si estamos más funcionando automáticamente sin tanta conciencia, ¿no? Conciencia de nuestros pensamientos, que generan emociones, y eso genera una carga hormonal en nuestro torrente sanguíneo, y genera cambios en la estructura biológica de nuestro bebé, desde nuestra alimentación, desde nuestro autocuidado, desde nuestro pensar en qué mamá y qué papá queremos ser, creo que cambia muchísimo ese contacto que podemos tener ya desde... desde el bebé adentro de la panza, si estamos en contacto, o si no estamos en contacto. Y bueno, y cada situación será perfecta, pero sí, qué lindo y qué belleza poder abrir también esa mirada, compartirla, ¿no? O invitar a las parejas o a las mamás que están gestando, por ejemplo, a que puedan entrar en mayor contacto posible con ellas mismas, con su sentir, con su bebé, ¿no? Y bueno, y tenemos tantas herramientas hoy en día para poder hacerlo, tenemos un montón de herramientas que podemos buscar para integrar en nuestro proceso. Gracias.